¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Llevo unos días perdida, no he subido vídeo al canal ni Raulito porque hemos estado un poco enfermos, como pueden escuchar. Raulito sigue tirado ahí como una flema. Pero yo he decidido grabar un vídeo hoy para ustedes respondiendo algunas preguntas ya que no podemos salir de casa y estamos esperando que nos hagan la prueba COVID que sinceramente espero que no sea y creo que no es, solo por las dudas lo vamos a hacer. Así que vamos a empezar. Primera pregunta, ¿dónde vivirías para siempre? Creo que muchos de ustedes ya saben esta respuesta pero siento que mi sitio para vivir y ser viejita y morirme es Canarias. Obviamente antes de quedarme en Canarias para siempre quiero viajar y conocer el mundo pero Canarias. Siguiente pregunta, ¿lugar favorito de viaje que haya visitado? Tres, diría México, Estados Unidos, Miami, me gustó mucho, Italia. Italia sin duda, casi se me olvida. Siento que vi poco de Italia porque solo fui a Sicilia pero me encantaría visitar Roma, sí o sí. No es una pregunta, es una afirmación. Tengo COVID. Espero que yo no lo tenga pero espero que te recuperes pronto. Para los que no sepan por qué me ríes porque es la novia de mi hermano y me hace risa que me lo diga por aquí. Saludos. Recupérate. Siguiente pregunta, ¿te fuiste de México? Como pueden ver aún sigo en casa de Raúl, no me he ido de México, no me he ido aún. Siguiente pregunta, son dos. ¿Cuándo visitarán Oaxaca? ¿Y qué comida tienes ganas de probar pero no lo has hecho? ¿Comida te refieres a comida mexicana? Voy a responder como si fuera mexicana. La única comida, bueno sé que hay muchísima comida que aún no he probado pero las flautas me han dicho que están muy buenas y no las he probado. El otro día, no sé si vieron mi vídeo pero los que lo vieron saben que pedí un pedido de flautas y nunca llegó. Estaba cerrado el restaurante. Igualmente ustedes si saben alguna comida que me falta, que sepan que no he aprobado, déjenla porque sé que falta mucho. ¿Y cuándo visitarán Oaxaca? Sinceramente no lo sé. Estaría guay porque aún me queda mucho por visitar de México pero aún no tenemos planes. ¿Cómo conociste a tu novio? A tu novio, que ya no es mi novio como ya vieron en el vídeo. A Raulito lo conocí por videollamada. En el canal está la historia completa, él y yo hablando. Pero fue súper, súper guay porque me contactó por Instagram, mi hermano le respondió. Él pensaba que era yo. Al final mi hermano me dijo, oye, hazme una entrevista con este mexicano, se ve buena onda. Y al final hice una videollamada y acabé aquí en México. Pero bueno, si quieren saber la historia completa, está grabada en mi canal. Todos los capítulos de cómo nos fuimos conociendo. ¿Cuándo vienes a Colombia? Sinceramente me encantaría ir. O sea, este año tenía pensado ir pero no sé al final si podremos o no. Porque la pareja de mi padre tiene casa ahí y tiene familia ahí. Entonces, pues me encantaría visitarlo. Ella siempre me lo pinta como que es lo mejor. Y pues tengo muchas ganas de ir. Pero no sabemos aún cuándo. No sé si este año o el próximo. Obviamente se los dejaré saber cuando sepa. ¿Cuál es la comida tradicional de Canarias? La comida típica de Canarias sería potaje de berros, papas arrugadas con mojo. El mojo me encanta. Pan con alioli, quesos canarios, pimientos al padrón. Hay demasiada comida rica así que deberían ir sí o sí a Canarias solo a probar la comida. Porque les juro que es mi comida favorita. Vale, siguiente pregunta. ¿Tú y Raúl ya pueden salir con otras personas en plan romántico entonces? Pues se supone que sí. Pero la verdad es que no me he planteado eso. No estoy ahora mismo buscando un plan romántico con nadie. Y yo creo que Raúl tampoco, o sea, siento que estamos como en otro mood. Y pues por ahora yo al menos no quiero, no me apetece. Siguiente pregunta. ¿Estás conociendo a alguien? Creo que lo acabo de responder, pero bueno. Por si quedó alguna duda, no. ¿Cómo te visualizas de aquí en cinco años? Saludos, Leni. Me encanta que me digan Leni, no sé por qué. Sinceramente no lo sé. Ahora mismo estoy en un punto en mi vida que la verdad es que no sé qué voy a hacer con mi vida. Obviamente quiero estudiar algo. Quiero haber terminado una carrera en cinco años, obviamente. Quiero ser independiente, vivir en una casita linda yo solita. O con amigas o con alguien, no sé. Con mi hermana, por ejemplo. Me gustaría mucho tener mi primer caballo. Pero bueno, eso ya se verá. Siguiente pregunta. ¿Cuándo vendrás a Querétaro, México de nuevo? Ya saben que hace unos días estuvimos en Querétaro, pero volvimos aquí porque queríamos descansar y nos enfermamos un poco. Entonces no sabemos cuándo volveremos, pero seguro que algún día, pronto. ¿Cuándo piensas regresar a España? Es una muy buena pregunta. Mi vuelo de regreso es el 29 de enero, pero lo cancelé. Pues quiero cambiar esa fecha. Pero aún no sé cuándo, pero seguramente pronto lo decidiré. ¿Cuáles son tus metas para este 2022? Pues creo que ya más o menos dije mis metas en cinco años. Entonces centrarme en buscar un trabajo o seguir ganando dinero, independizarme, viajar mucho. Quiero crecer mi cuenta de TikTok porque soy muy muy vaga y ya saben que perdí mi cuenta de un millón y medio, que me molestó mucho. Tengo mi nueva cuenta, así que si quieren seguirme y apoyarme me ayudaría mucho. Me encantaría también crecer mi página en Facebook y darme cuenta de qué quiero hacer con mi vida, que este año lo voy a tomar para eso. ¿Diario haces ejercicio? ¿Lo recomiendas? La verdad es que ahora mismo no. Llevo unas semanas ya que voy una vez, un día no, un día sí, un día no. Pero ahora mismo me lo estoy volviendo a tomar muy muy en serio. Se me olvidó decir que una meta para este año 2022 es volver a ponerme igual de fit, incluso más. Quiero bajar la grasa y sacar incluso abs un poco, una meta muy importante para mí. Pero no recomiendo hacer ejercicio todos los días, o sea, seis días a la semana, cinco días está bien, pero no todos los días porque el músculo necesita descansar para crecer, entonces no lo recomiendo. Tómenselo con calma. Si acaban de empezar a hacer, incluso empiecen poco a poco y ya luego van subiendo el ritmo. Sigo pensando que es broma que terminaron tú y Robrito, jaja, díganme ya. Siento decirte que no es broma. No quisimos decirlo el Día de los Inocentes porque sabíamos que iban a pensar que era broma, pero tampoco es algo negativo. No se lo tomen mal. En tu OF chateas con tus seguidores y respondes todo o solo algunas cosas. Este año, 2022, me he propuesto subir mucho más contenido y sí responder a todos los mensajes. Obviamente hay mensajes a los que no me apetece responder o que no me parecen respetuosos, entonces obviamente yo decido qué mensajes responder y qué no. Si no te he respondido, seguramente ha sido porque no me ha parecido un buen mensaje, pero suelo responder a todos los mensajes. Obviamente no puedo mantener una conversación seguida con todos, pero sí intento al menos meterme una o dos veces por día y responder a los mensajes que pueda. Pero eso, que es mi objetivo este año, subir más contenido, chatear con todos y ser más constante, como con mis otras redes. ¿Cuáles fueron las razones por qué terminaste con Raúl? Ya hicimos un vídeo, Raúlito y yo, explicando más o menos lo que pensamos cada uno. Lo subimos a su canal por si les interesa verlo. Yo lo que puedo decir es que está casi todo dicho en el vídeo y que vayan a verlo. ¿Qué pasó con los vídeos más frecuentes? Sinceramente hemos estado bastante enfermos estos días, ya lo dije en la intro, pero bueno, esa es la razón principal por la que no hemos subido muchos vídeos, tampoco hemos viajado, no hemos salido, entonces es como pensar qué hacer en la casa me resulta un poco complicado. A mí me encanta hablar con ustedes y responder preguntas, pero siento que a lo mejor cansaría mucho todo el rato ese tipo de contenido, entonces estamos esperando y planeando un viaje ya para hacer mejor contenido. ¿Por qué el gusto de los caballos? Sinceramente no lo sé, desde que era pequeña mi madre siempre me llevaba a montar a caballo, le encantaban también los caballos, entonces creo que desde pequeña siempre los he visto y dicho, Dios mío, qué bonitos animales, por eso me encantan desde pequeña. ¿Cuando comes comida en México sí le pones picante? Sinceramente sí, al principio me costaba mucho y me revolvía mucho el estómago, pero ahora incluso diría que le pongo más picante que Raúl, así que sí, me gusta mucho. ¿Te gustaría ser actriz no por? La verdad es que no, no entran mis planes, no me llaman para nada, aunque lo respeto, cada uno hace lo que quiera, pero no creo que sea para mí. ¿Cuál es tu mayor sueño en la vida, Elena? Nunca lo he pensado, o sea, siempre he decidido como de fluir día a día, como que no perseguir muchos sueños, pero ahora sí creo que este año me voy a proponer varias cosas y mi mayor sueño, les juro, es comprarme una casita o una casa, o en una finca, en la naturaleza, con caballos y animales y vivir feliz ahí, poder despertarme y tener mi caballo e irme por ahí a montar a caballo en la naturaleza. Siento que ese es mi mayor sueño, pero obviamente pues hay muchas cosas que tengo que lograr antes de eso. ¿Algún defecto que tengas y quieres mejorar? Siento que soy muy impaciente, que quiero las cosas ya, 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 y que si no las consigo ya me pongo nerviosa e intento pues hacer todo aunque no esté en mis manos, entonces siento que este año quiero volverme más relajada, más paciente, aprender que así es la vida, que no puedes lograr lo que quieres directamente al instante, y pues eso quiero cambiar. ¿Por qué cerrarás este Instagram? Muchos me lo han preguntado y sinceramente no creo que lo cierre así de directamente cerrarlo, pero sí a lo mejor no usarlo tanto o he tenido algunas dudas de arrepentirme de cerrarlo o no, pero es que me han dado varios avisos por subir promoción de mi OF, aplicación azul, y me han dicho que mi cuenta está en peligro. He tenido como la idea de hacerme otra cuenta por si pasa, pues al menos yo tener mi otra cuenta para usarla, pero que igualmente no sé qué pasará, así que quizás me quede con esta cuenta y pues la sigo usando hasta que me la cierran o a lo mejor no me la cierran nunca. ¿Te quedarías a vivir en México ya que gran parte de tu audiencia es de México? Pues sinceramente sí, o sea me encantaría vivir aquí en México, es un lugar súper bonito, la comida es increíble, la gente es increíble. Pues sí me gustaría mucho, pero obviamente también tengo una vida afuera, entonces sería bastante difícil tomar esa decisión para mí porque, o sea, les juro que amo estar en Canarias con mi familia, con mis amigos, con mi perro, pues sí me costaría bastante tomar esa decisión, pero obviamente podría ser como un... a lo mejor estar seis meses en Canarias, seis meses en México, eso sí lo haría, pero totalmente todo el tiempo y mi vida aquí y todo aquí, por ahora al menos no, pero bueno, aún no he decidido nada, así que ya se verá. Y última pregunta que quiero responderles, obviamente haré otro vídeo si veo que faltan muchas por responder porque veo que hay bastantes interesantes esta vez y me gustaría responderlas todas, pero obviamente en un vídeo pues no me da tiempo. Defínete en una palabra, defínete en una palabra, creo que sería transparente, siempre cuento todo lo que pienso, todo lo que creo, o sea siento que a veces debería callarme y no decir todo lo que pienso y que la gente vea ya directamente quién soy, pero bueno, así soy, lo he intentado cambiar y no puedo, aparte de que soy transparente de color, como dice Raúl por ahí. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, espero que haya respondido a algunas de sus preguntas y dudas. Y nada, dejen en los comentarios si les gustaría que hiciera una segunda parte y también ideas de vídeos porque ya que voy a estar aquí en México con Raulito y queremos aprovechar para estar aquí paseando y divirtiéndonos y grabando, pues dejen en los comentarios qué tipo de vídeos les gustaría ver, qué tipo de comida les gustaría que probara, a qué lugares les gustaría que fuera y nada, eso, que los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!